Tres empresarios de Tardienta se alían para trabajar juntos en la misma dirección, poner en valor la excelencia de carne de vacuno de razas autóctonas de la península ibérica. Empezamos conociendo a Miguel Galino, cocinero y propietario del asador que lleva su nombre y al que pillamos entre fogones preparando a la parrilla un chuletón de cebón. Pues el cebón es un buey que aún no tiene la edad de 5 años para poderse denominar buey, si tiene todo el proceso igual, pero sin tener esa edad. En este sentido creaste el primer menú temático de cebón de Piritaurus. Hicimos un menú con 16 platos que llevan desde la lengua hasta el rabo, pasando por la babilla, pasando por el pescuezo, por la tapa, las costillas, el solomillo, el redondo, todas las patas, los muñones, al final buscamos lo que es el producto de kilómetro cero, de cercanía y sobre todo el aprovechamiento de todas sus partes. Miguel, ¿y cómo es tu cocina? ¿Cómo la definirías? Mi cocina es muy simple. Al final yo lo único que hago es echar los productos a la parrilla, que sean de la máxima calidad y sobre todo no quemarlos. Buscamos un hilo conductor, que en este caso son las brasas, ese es el humo, y así pues bueno, todos los sabores del menú llevan un hilo conductor. En el caso del cebón es una suerte poder ver aquí a pocos metros, a pocos kilómetros, cómo se crían estos animales. Cuéntame, ¿cómo surge la colaboración con Piritaurus? Al final es un proyecto único que se está desarrollando en un sitio especial, como es mi pueblo, y poderlos ver desde pequeños, toda la alimentación que llevan, todo el desarrollo, cómo se van formando, en la manera que se van distinguiendo unas razas de otras. Es un proyecto, como repito, único y vamos, simplemente hacerlo con ellos. Una vez preparado el chuletón de cebón, llega el momento de saborearlo. Nos sentamos a la mesa con Juan Antonio Pradel, uno de los socios del proyecto Piritaurus, para conocer de primera mano todo lo que hay detrás de esta iniciativa pionera. Juan Antonio, esto está buenísimo, esta carne se deshace en la boca. Sí, la verdad es que sí. Bueno, después de comérnoslo ya, que vamos a decir, ¿no? Pero por entrar un poco en detalles, pues bueno, es un animal de dos años y medio de edad, que se nota muchísimo simplemente en el color de la carne, en el tipo de grasa que tiene, sobre todo en esa infiltración en el centro, que es ya de un animal más adulto, y bueno, y sobre todo de nuestra alimentación, que también es un pequeño detalle secreto. Imagino que tiene que ser un gustazo trabajar directamente con el cocinero, con Miguel. Él ha estado viajando por muchos restaurantes de referencia, al final ha decidido hacer su propio proyecto, y para nosotros ha sido también, pues bueno, aparte de la amistad, pues reencontrarnos y nutrirnos todos de un proyecto, de un restaurante que apuesta por nosotros desde el principio, porque siempre que vamos a comprar algo siempre se habla de fiabilidad, ¿no? Pues esto es un proyecto que entre los dos hemos hecho que haya una fiabilidad total. Tenemos unos animales que están en extinción, que no se pueden encontrar en muchos más sitios, y nos lo comemos aquí a un kilómetro en nuestro propio pueblo y le damos valor al territorio. Hemos probado el chuletón del primer cebón de Piritaurus. ¿Para cuándo el siguiente? El primer cebón se ha comido aquí en esta casa, en el asador Miguel Galino, pero ahora ya esto es una rueda, que si Dios quiere esto ya no para, vamos a poder disfrutar de esto, bueno, siempre ya. Y el origen de todo esto está en el proyecto Piritaurus. ¿Cuándo y por qué surge la idea de crearlo? Bueno, pues la verdad es que es una historia muy bonita, porque nos conocimos con el padre de Luis, con mi socio actual, él nos presentó y de una relación comercial surgió una relación de amistad, donde trajimos un lomo de buey barroso, vimos que era más importante la calidad que la cantidad, y de allí poco a poco hemos ido desarrollando este proyecto con razas autótonas totalmente en peligro de extinción. Mira, ahora vienes. ¡Hombre, qué tal Luis, cómo estás? Aceptamos la invitación de Luis Cabrero para visitar la explotación ganadera de Piritaurus, ubicada a las afueras de Tardienta. Aquí tienen una cabaña formada por 40 futuros bueyes que se crían en semiextensivo y que en verano suben a puerto de montaña para pastar en una finca de 10 hectáreas en Argisal. Piritaurus es un proyecto ganadero de razas autóctonas de la península ibérica, de dos grandes apasionados de la alimentación y de la ganadería, de Juan Antonio y mío, con el cual queremos recuperar todas aquellas razas autóctonas de la península ibérica, muchas de ellas están en peligro de extinción, y entonces veremos qué razas son las mejores, tanto a nivel alimentario como a nivel cárnico y ganadero. Bueno, empezasteis en 2021 con cinco razas autóctonas y ahora habéis ampliado la ganadería. ¿Cuántas razas hay ahora mismo? Pues actualmente tenemos 14 razas de aquí de Aragón, las tres autóctonas, que es la parda de montaña, la pirineca, la serrana de Teruel, dos razas de Portugal, como la marano y salabarrosa, las dos de asturianas, de montaña y de los valles, también tenemos de Galicia, tenemos de Cantabria, y bueno, queremos traer todas o prácticamente todas y así poder diferenciarlas unas de otras. La clave aquí es que todas llevan la misma alimentación adaptada un poco a su edad, ¿no? Sí, así es, siempre hay tres elementos principales, que es la paja, la hierba y un cereal molido, una harina, y cuando llegan aquí es como los niños, ¿no? Se tienen que hacer fuertes, tienen que crecer, entonces la harina sí que la tendrían durante todo el día. Una vez ha llegado al año se les castra, justo antes del año, y ahí pasan a tomar esa harina por la mañana y por la noche, y luego los mayores de la casa solo la toman una vez al día, luego sí que pasaría a partir de los cuatro años, ya cuando se consideran bueyes, sí que pasarían a una fase de engorde. Lleváis ya casi tres años con el proyecto, ¿qué conclusiones habéis sacado hasta ahora? En cuanto a rendimientos, pues bueno, siendo aragones y si te han ido por lo de casa, la pirinaica y la parda de montaña, rendimiento cárnico lo tienen muy bueno, tiene una gran calidad, pero también vemos que hay razas más rústicas, como en Galicia y en Portugal, que están saliendo muy buenos lomos y muy buena calidad. Carnes de vacuno de calidad diferenciada que se crían en el corazón de los monegros y que gracias a emprendedores como Miguel desde su asador y a Juan Antonio y Luis con el proyecto Piritaurus consiguen poner a Tardienta en el mapa.